Conozco una nera que la sabe Conozco una nera que la sabe Que la sabe loca Bailando que la sabe Adorzando que la sabe loca Rodeando, sojaderas Pero mira, esta negra no va a bailar Se le toca, sojaderas a la bola Se le aplota y no para y no para De bailar Pero mira, esta negra no va a bailar Se le toca, sojaderas a la bola Se le aplota y no para Y no para y no para de bailar Dice Conozco a una negra que las abrió, que las abrió Bailando que las abrió, adosando que las abrió Arruñando sus caderas Pero mira, esa negra no baila sin la roja Sus cartenas no bailan sin la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra no baila sin la roja Sus cartenas no bailan sin la flota Y no para y no para de bailar Esos pasitos Conozco a una negra que las abrió, que las abrió Bailando que las abrió, adosando que las abrió Arruñando sus caderas Pero mira, esa negra no baila sin la roja Sus cartenas no bailan sin la flota Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Seca de la salamela se la flota Y no para, y no para de bailar Y se Pero mira, esa negra novela se la flota Seca de la salamela se la flota Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa negra novela se la flota Seca de la salamela se la flota Y no para, y no para de bailar Dice ¡Vamos de ritmo! Esto sí que se va a poner bueno esta Dice ¡Epa! La bala La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puede disparar La bala baila, la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Se la puede disparar La bala baila, la bala baila, la bala baila Y la bala baila, la bala baila Y la bala baila baila La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar La bala baila, la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar La bala baila, la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar La bala baila, la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puede disparar Mano a la barriga Mano a la barriga, mano a la barriga, mano a la barriga Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo Hagan una bulla La cumbia del oso Que no bailes sabrosos Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su cosón Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve su cosón Mira como baila, mira como goza, mira como mueve Carlitos Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su gozo Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su gozo Mira como baila, mira como goza, mira como mueve su gozo Dice, vamos, ven dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar ¡Je je pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Y llegó la cumbia! ¡Hey! ¡Sac! ¡Con el camaleón! Chiquilla cariñosa, me estás atarantando No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atarantando No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Y llegó la cumbia ¡Hey! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción ¡Muébalo! ¡Muébalo! ¡Gózalo! Chiquilla cariñosa, me estás atarantando No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me estás atarantando No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me sudan las manos, me llena de emoción Me sudan las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción ¡Nos amora cumbia! Ya como tú lo sabes, son ser cabaleón Y esto se baila Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Y al ritmo y a sabor Del cabaleón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Chicas del coro Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Y ahí se va Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Ay, porque yo me ando, porque yo me ando 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 Porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Caminando y me ando, sí Sí, 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 sí Y yo me voy, caminando, y yo me ando, me ando ¡Uy, rico! ¡Uy, rico! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Gracias! Y pase är noto ¿Qué es lo que me gusta? Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres Me ha gustado parrandear y repolverle placeres No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas, y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Pero que sea un monumento, que aguante la desvelada Puro monumentón, bailamos Olga Tengo unas en Monterrey, en Laredo y San Juan Pero de Guadalajara, me corrieron al demonio Pero de Guadalajara, me corrieron al demonio En ese Guadalajara, Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo, se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita, y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tiene suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo hojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo hojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Árbame, tápame, 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 típico, tápame, 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 t재 been. UNA DEMA Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Ay, 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 ay Fuego Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Música Uy, 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 uy Uy, 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 uy Yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Música Uy, 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 uy Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña Música Uy Música La tristeza La tristeza que a mi me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mi me agobia Es que me hayas engañado Música ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa? ¿Y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música 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 María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue Empieza a rebolear El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve ausente En medio del salón Él le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente Orgelio Guene El negrito Vicente Bod кожan Orec Levito Vicente Guene El El Guene Guene Quare adem El Laut Guene Tu María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un objeto luminoso, rojo, anaranjado y verde Lleva volando ruidoso por los cerros de Madrid En una noche estrellada por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento Un objeto luminoso, rojo, anaranjado y verde Lleva volando ruidoso por los cerros de Madrid Del gatillo volador amajando los extraterrestres Con un antena en la frente y cuatro dedos en la nariz Con alas en las espaldas y con los pies de codorniz Y del gatillo volador amajando los extraterrestres Con un antena en la frente y cuatro dedos en la nariz Con alas en las espaldas y con los pies de codorniz Todo el mundo se ha pelado, por temor a los marcianos Solo allí quedó Mercedes, pues no supo a dónde ir El marciano deslumbrado, solo le alcanzó a decir No, guácala, guácala, no me toquen, no me toquen ¡Como yo, como yo! Mercedes, Mercedes, Mercedes Mercedes, 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 Mercedes Mercedes, 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 Mercedes Mercedes, 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 Mercedes Mercedes, Mercedes, Mercedes ¿Qué hace más? ¿Todo el mundo? Abrochándoselo, disfrutaste ¡Eh! 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 No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Escúchame bien Escúchame bien perico No más que se agarre solo Y es un lorito precioso Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' acostárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para los juritos Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chisme completo No sigue hasta la cocina No me simpatizas nada Escúchame bien perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Perico comadero ¡Gracias! Ja ja! Supercosmos Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te manejaste Después te manejaste Sin decirme que sí Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te manejaste Después te manejaste Sin decirme que sí Música 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 Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía y así fue quien lo regaba A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin color Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin color Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin color Música 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 Solo cenizas quedaron de tus recuerdos, no significa nada ya en mi corazón Solo cenizas quedaron de tus recuerdos, no significa nada ya en mi corazón Como repite a ratas ahora por el suelo, nadie se compadece de tu corazón Como repite a ratas ahora por el suelo, nadie se compadece de tu corazón La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luce hace allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con el mujer Ese plumaje que luce hace allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con el mujer Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza La vida no tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida no tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luchas allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura cruel mujer Ese plumaje que luchas allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura cruel mujer Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Y este es el original Maga Azul de Pinotepa Nacional Oaxaca señores El pueblo de un cingo ya se ha perdido, el pueblo de un cingo ya se ha perdido La vaina que todos hayan querido Mirarla y tenerla era como un sueño, porque la veían con gran empeño Mirarla y tenerla era como un sueño, porque la veían con gran empeño No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? ¿Estará en Marquelio? No, 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 señor ¿En Acapulco? No, 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 no ¿En Pinotepa? No, no, señor ¿Allá en San Marcos? No, 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 no Nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará? Con su vejuco Nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará? Con su vejuco Se echa parro muy distinguido, su vaina lo ha hecho muy conocido Se echa parro muy distinguido, su vaina lo ha hecho muy conocido Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan a los tres paleños Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan a los tres paleños Así acabaron nuestras miradas, así a la gente desimulada Así acabaron nuestras miradas, así a la gente desimulada Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino Miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? ¿Estará en Atlanta? No, 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 señor ¿En Carolina? No, 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 no ¿Allá en Nebraska? No, señor ¿En Colorado? No, 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 no Nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará? Con su vejuco Nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará? Con su vejuco Y esto para que la gocen los amigos de Estados Unidos y Norteamérica A mi compadre José Salazar Y para todos los de Acapulco Guerrero Y que la bailen al ritmo del original Y pachangoso, grupo original Mar Azul De Jesús Hernández ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Anda! ¡Bien! Mira como goza el compadre Adrián Ruiz Y su acordeón que no mueva ¡Bien! 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 Vamos a bailar campeón y la patrícula Vamos a bailar campeón y la patrícula Con cuatro besas prendidas, una botella de ron Con la vieja bailarina, que va a ser y medio Que mona, mucho cuidado con la vida Que vale bien con su cariño Y yo que monela con mi De mi soberan hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarte escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón con los zapatos en la mano Vino el viejo ensapatado y me dio un troco pizona Vino el viejo ensapatado y me dio un troco pizona Mucho cuidado con el anciano, que ya no ve ni oye en el pie Y de un pizona que en el pie Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Vamos a bailar campeón sin amante y sin camisa Con cuatro velas prendidas Una botella de ron Una vieja bailarina Que me hace y me dio un quemón Mucho cuidado con el avión Que valen con su cari Que dio un quemón en la cocina De mis ovejas hasta candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la mar de toroquín, en el patio de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Tú que me dan los dos muchachos, que tengo un dolor Tú que me dan los dos muchachos, que tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoran dos, me mejoran dos 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 Ay, ay, quiero mi coco Ay mamita Y la tormenta sigue, mamita, yo no sé qué hacer Y la tormenta sigue, mamita, yo no sé qué hacer Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoran dos, me mejoran dos 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 Yo tengo una lovia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea, sin ella muero que no Aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se piensan a reír Pero a mí porque la quieran, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque te vea, sin ella muero que no Aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Yo tengo una lovia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea, sin ella muero que no Aunque no creas, sin ella muero que esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ Ilegal ¡Gósela! 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 Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, son musical Para el mundo entero ¡Y échale, mi hijo! ¡Rico, rico! Suave, suave, suave Suave, suave ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Rico, rico! Y así, compadre Suave, suave Y con saborcito ¡A pulpo! No se bañe en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un triunón La gente dice que el tiburón Fuera del agua no causa heridas Si tú te bañas en el malecón Seguramente pierdes la vida, caray No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un triunón No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un triunón Echeverría comió jamón Cosas verdes como tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida, caray No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un triunón No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un triunón No se bañe en el balcón Porque en el agua hay un triunón Que no se bañe en el balcón Porque en el agua hay un triunón Porque en el agua hay un triunón Y con saborcito Y con saborcito ¡Ajul! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sup, su, 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 su! ¡Sup, su, 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 su! ¡Sup, su, 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 su! Pulpo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pulpo Se baña en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un matipulón Caray Se baña en el balcón Porque en el agua hay un matipulón Caliterosa comió jamón Con queso blanco tomó tequila Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida Caray Se baña en el balcón Porque en el agua hay un matipulón Que no se baña en el balcón Porque en el agua hay un matipulón Que no se baña ¿Cómo dice? Porque en el agua Que no se baña Porque en el agua No se baña en el balcón Porque en el agua hay un matipulón No se baña en el balcón Porque en el agua hay un matipulón Y este tiburón es de los tiburones rojos del Veracruz, señores Con saborcito a pulpo Mar azul El señor Jesús Hernández De Pinotepa, Oaxaca, salió un caballero muy particular De Pinotepa, Oaxaca, salió un caballero muy particular Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar Es un hombre cariñoso porque tiene estilo en el modo de hablar También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gustan las hembras Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita el sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita el sigue pa' delante También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón También es enamorado y le gustan las hembras que sean de calón Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Porque siempre anda vestido como un caballero elegante el señor Es enamorado y le gustan las hembras Es enamorado y le gustan las hembras Es enamorado y le gustan las hembras Y en ese número saludamos A Rosel El gato volador Para que la bailes Para que la bailes gatito Vuela, vuela Si, si Allá para el ingeniero Javi Bien Es enamorado y le gusta la sembra 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 Puro sabor Música Recordando al hombre del overol Con Jimmy Salgalor Chico cheo y esta copla Pues te sigo recordando A compas de este ritmo Que todos están bailando Tu tocabas una corina Que en popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chico che tocaba Ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería Pues serás a todo dar Ese estilo que tenías Nos ponían a bailar Tu tocabas una corina Que en popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chico che tocaba Ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras chico che tocaba Todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras chico che tocaba Todo el mundo a bailar Toca ma corina También el quenchón Todo le pedía Que tocaras el cañón Chico cheo Lo complació Y ahora está en el cielo Su ritmo lo dejó Pirolipi pirolipo 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 Sal, 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 sal ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y muévelo, muévelo rico! ¡Con Jimmy, a gozar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Otra vez, otra vez! Puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá si me canso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me canso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo soterito me quiero quedar No, 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 no No, 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 no